Venta de jaulas de cinco pisos en alambre galvanizado con accesorios. Cada jaula cuenta con dos comederos tipo bota, un bebedero tipo tolva o botella invertida o en alternativa al bebedero, la forrajera para alfalfa, cebada, chalda. Debajo de cada piso cuentan con una estercolera en plancha galvanizada. Esta estercolera termina en un tubo de PVC donde se va recolectando la orina. Y al fondo pueden poner un balde donde se podrá recolectar. La jaula es de mes de largo, 60 de ancho. Cada piso tiene un alto de 26. Viene con puerta frente, piso de alarma galvanizado, 10-12-14, más grueso del mercado. Una jaula resistente de alta calidad con todo asesorios para empezar la crianza. Gran Cajamero, junio 2019.